Ellos son Mia Catalán y Ramón Robles. Tienen 9 y 10 años y son de la ciudad de Ascensión. Ella baila desde los 3 años y él comenzó hasta poquito. De grande, Mia quiere ser doctora y Ramón un gran futbolista. Dibujar es el pasatiempo favorito de ambos y son grandes seguidores de Shakira y Camilo. Les gustan las series de The Love House y Los Osos Escandalosos. A continuación nos presentan una bella danza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Super!